Mi nombre es Gabriela Camacho y el siguiente poema es de mi autoría y se titula No sé. No sé cómo, no sé cuándo, pero me enamoré de la luz, de su luz. Cuando la penumbra me dranta mis días, aparece, aparece su cálida e intensa luz. Es de él, creo, pero la siento tan mía, tan extrínseca a mi ser, pero cuando la requiero, allí está. No sé quién es él, pero lo siento tan cerca y a veces tan lejos que me intriga esa incertidumbre. Pero lo único que sé es que necesito esa luz y quién sabe, quizás también lo necesito a él. La luna del dragón. Autor, William Ospina. Hablamos de los dones de la tiniebla, de los amores muertos, cuando se perfiló sobre el oeste el oro espeso de la media luna. Mira, es la luna del dragón, me dijiste, y los dos la miramos. Como si algo terrible pesara sobre el mundo, el hemisferio gris parecía lleno de hondos presentimientos. No hay una estrella sobre el mar, en calma de humaredas y torres. Nadie dijo, es la luz que hace el dragón visible. Nadie dijo, es la casa donde el dragón habita. Nadie dijo, es la luna que ha amado a los dragones. Miramos simplemente el cuerno rojo, la sobrehumana forma que obligaba al cielo, y pensamos, acá son los terrores de la culpa y la fiebre. Solo es la luna del dragón, me dijiste, pero algo negro ascendió de mi infancia, y le di, gracias a Dios, de no estar solo. Seguimos en silencio, mientras las nubes negras cercaban en la hondura, aquel objeto de alta magia y belleza. Tal vez el nombre viene de las baladas celtas, yo no sé, porque pesa y aflige como un sueño. Era la luna del dragón, y nadie parecía comprenderlo. Y van las multitudes, bulliciosas, urgentes, atentas solo a su pequeño misterio, mientras sobre las ondas avenidas, un oro atroz vertía su intemporal influjo, y algo terrible y bello batía sus alas rojas, como un polvo impalpable sobre las tristes tierras. Siento escalofríos de ti, siento escalofríos de ti, hermana muerte, de verme en esta sala, mirando el cuadro de David, y súbdita mente entrar en vejes, sin ningún diente, y todas las arrugas, los vientos negros esparciendo mis cabellos. Yo te conozco, hermano, sé que eres una nube de ojos yertos, que busca otra de luz, hasta convertirse en una. Yo te conozco, y sin embargo, verte en la sala de David, frente a frente, fue un gran susto, hermana mía. Desvelo. Cuando a la hora del alba, cuando el sueño me abandona, recorro los momentos de nuestro amor, en busca de los rostros de ese entonces, los sueños, las palabras, todo en vano, nos fue borrando el tiempo, sus implacables manos deshaciendo los cuerpos, para sólo dejar viva llama, que no cesa de arder en el vacío. De lo que soy, en este cuerpo, en el cual la vida me anochece, vivo yo, vientre blando, cabeza calva, pocos dientes, estoy adentro, como un condenado, estoy adentro, estoy enamorado, estoy viejo, descifro mi dolor con la poesía, voces te anuncian, ahí vienen tus angustias, voces quebradas, pasaron ya tus días, la poesía es la única que te acompaña, con tus cuchillos, es la única. Muy buenos días, el día de hoy les vengo a contar el poema, mi mujer. Tus caderas son mi camino, me guía a mi más grande placer, tu sonrisa me divierte, me da la pausa a continuar con el recorrido de la alucinación, tus palabras me alientan, me excitan, son órdenes que debo acatar, tu sabor me inyecta las fuerzas para continuar, tus sueños y suaves movimientos me entranquilizan, me envuelven en un gran abanico de ideas prohibidas, y tu sensibilidad, me incita a transcreer lo establecido, eres toda mía, eres toda mi vida, eres el aire que necesito para vivir. Muchas gracias. 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 Gracias.